Bueno pues ya aquí a nosotros ya terminamos de lo que es de picar ya el bambú, ya se cortó, ya se sacó la medida que nos dijo Pablo Aquí están las medidas, están quedando muy bonitos, son de un metro, de un metro cabalitos Ahorita lo que nos toca es la jalada de aquí hasta allá, pero nos va a tocar duro porque es la bajada, la subida y la bajada Hoy si vamos a hacer ejercicio bueno Por allá viene don Samuel, miren Ahí voy ya Ahí viene ya él, ya viene don Youtuber Don Youtuber, así le pusieron en Cocales ¿Por qué le pusieron don Youtuber, don San? Lo que pasa es que como ahí Pablo nos dijo que ya no nos iba a dar el cepillo porque no lo hicimos bien Entonces cuando yo me despedí con Doña Chucita le dije Bueno Doña Chucita si usted me quiere ver O yo lo quiero ver a usted nada más por el canal, yo voy a ir a Guatemala Y entre ahí a Youtube.com, arroba Y ahí nos va a ver porque en persona ya no les... ¿Qué si a los días me mandaron para Cocales? Me trabaron Youtube Don Youtuber Don Youtuber Ahí está Doña Licha sigue lavando, mira Yo sigo lavando No para Doña Licha Está bien fresco aquí porque ya no me quiero salir De veras que tiene un tesoro aquí, el río Ah sí Está bonito el agua, está cerca Sí Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba La pareja La pareja con un logotipo Adidas ¿Cómo? Adidas ¿Sabe qué es Adidas? ¿Qué significa? No No Por eso nosotros somos Adidas Voy ¿Por qué va Samuel? Por permiso Dice Asociación de Idiotas Ah Dispuestos a superar ¿Te gustó el logotipo Gabriel? Pues yo me quedaba... Yo pues... Pensé pues que iba a decir Que si... Desigro todas las palabras Es lo iniciales Vamos para allá Pequi Aquí tienen sus cositas ellos Vamos para arriba Y... Muy contentos porque ya donde Samuel y Corina van a ser empresarios Van a tener su pequeña empresa donde Dios primero la van a crecer juntos Ay... Dios primerito Ay... Pero eso está que cuesta La subida Pero tiene un montón de tuna porque ya me llené de tuna ya Así es David Mira... Así es Don Samuel Aquí lo vamos a... Aquí van... Las varitas Los bambúes Para hacer con el... Ya me cansé Como ya días de no hacer ejercicio Y ahora ya... Ya me cuesta caminar ¿Puede grabar usted? Si Si... Si quiere grabar ¿Qué puede hacer? Yo los voy a ayudar Ok... Ok... Y ahora dice que... Aquí voy Jejeje Quiere el ir a probar a ver si aguanta Ahí viene mi papi Ahí va el hombrón ve Con una mano y aguanta Ya aquí nosotros tenemos ya para abajo A ver como están Están los perritos también ve Ahí va David Solo que aquí eso no me da un poquito miedo la bajada Con una asociación Jajaja Con un lobotipo Con un lobotipo Con un lobotipo Le van a poner nada más... Adidas Jajaja 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 Asombrado Ya se sabe Yo va a saber si iba a decirle Jajaja 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 Asombrado Jajaja 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 Ya ni ganas de preguntarte quedo va David Jajaja 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 Vamos con la nueva intención, la nueva moral. Pucha cadaví, aguantas todo esto güey, son bien fuertes. Ya subió un volcán. Ah, ya subiste un volcán. Ya subió un volcán. Ahí va Davy empujando aquí para allá arriba. Se ha embrocado a caer. Sí, ahí está bien listo. Lo malo es que se resbala el zapato. Sí, Samuel. Por este lado también anda bien mojado. Ustedes no bajaron la sal del carbo. Ajá. ¿Y qué pasó? Hay que bajarla, yo la bajé porque se deshace con lo mojado del bambú. Y ahí van subiendo. Aquí viene la vía. ¿Cómo sentiste Davy? La subida. Yo le digo a Samuel que ya me había aburrido. Ya te vio. ¿De qué? Que ya le salía el corazón. No, como yo solo me estaba dedicando a grabar, yo solo mirando como se divertía. La canción es que hasta el caminadito cambié. No, pues yo hasta el caminadito estoy cambiando. Me da risa que Don Samuel se paró aquí. Hola a vos. ¿Cómo estás? Yo le digo, Don Samuel habla español, habla inglés y habla con los coches. También con los coches habla. Hola. Viéndolo bien, aquí vamos a hablar algo. Con cada coche que yo me he topado, con cada cerdito, me saluda. Donde me ven, va y me huele. Eh, eh, eh. De ahí se va. Al rato viene una estudiante con uniforme y todo. ¡Bum! Pasó una moto. O pasa a pie. No dice ni buenos días. Que tengamos en cuenta que es más educado un cerdo que un colegiante. Eso es así siempre. Me da tristeza Davy como viene allá, eh. Buscándole forma a Davy para subir. Si. Que lindo. Aquí le llamo. Cuidado te caes. Y es impresionante ver. ¿Cómo vas para arriba? No, que Cory va a tener su negocio de, así como los antiguos va Cory. Si. Y ahorita ya casi no se ven aquí. Ya se me des... Desemparejaron los bien. Se te... Se te desemparejaron ahí. Te lo aguantaste y no te ayudó. Bien. Pobre Davy, hoy sí le tocó trabajar. Hoy sí. Por este lado viene ya. Por este lado viene ya. Por este lado viene ya. En hacer nuestras champitas. En hacer nuestras champitas. Champita. Champita. No sé cómo se dice. Champa, galera. Champita decimos así. Champa decimos todo va. Allá saber cómo le dirán. Saber cómo le dirán. Ahí viene mi papi también. Ahí viene mi papi también. Cuidado yo. Solo que a él le cuesta también por lo del brazo que no tiene. Claro. Cuidado papi. Y vamos poco a poco. Vamos. Pero cuesta la subida. Eso es. Ya poquito faltan, Badal. Ya poquito. Pues ya gracias a Dios ya es un logro más. Gracias a Dios ya se, ya se está viendo ya. La realidad hizo para hacer la, la galera. Ya ahorita ya estoy más emocionada yo. Porque ya van para la casa ya los, los bambus. Ya está más contenta. Ahorita ya estoy bien emocionada. Ay. Ya quisiera ver ya el negocio ahí ahí. Y va madre. Y va madre. Y va madre.